Hola, mi nombre es Paula, estudio mantenimiento en equipo biomédico, mis hoy son peránime, mis favoritos son Inuyasha, la Edno, obviamente el adulto que es mi favorito y todavía me lo veo, inclusive el chikube que dura 300 y altos capítulos. Los primeros que vi fue desde muy chiquita, Sakura Karkarza, Sailor Moon, Pokémon y la música, los grupos que más me gustan son Panda, Inefente, desde acá que es muy bueno y ya. Bueno, para mí vivero cultural es como espacio, un espacio libre, naturaleza, árboles y un conjunto de conocimientos, ideas y todo con creatividad.